Va a comenzar la función Las luces se apagan y el presentador Hace su aparición en el gran circo aquel El payaso lloraba un amor Sus lágrimas secaba con aquel pañuelo que ella le regaló En un día de abril y su cara pintaba Frente al espejo de su camarín Payaso triste tienes que olvidar A esa mujer que te ha pagado mal Vamos amigo que la función deberá continuar Sal a la pista que te esperan allá Miles de niños porque solo no estás Amigo payaso quisieras heridas Tu alma borrar Quiero verte reír y quiero verte saltar Mil piruetas hacer como hace tiempo atrás Regalarle a la gente Alegría y felicidad Y como eres mi amigo yo te habré de escuchar Confesarme tus penas te hará bien quizás Que en el circo de la vida Que en el circo de la vida No muchas veces se puede ganar Payaso triste tienes que olvidar A esa mujer que te ha pagado mal Vamos amigo que la función deberá continuar Sal a la pista que te esperan allá Miles de niños porque solo no estás Amigo payaso quisieras heridas De tu alma borrar Payaso triste tienes que olvidar A esa mujer que te ha pagado mal Vamos amigo que la función deberá continuar Vamos amigo que la función deberá continuar Sal a la pista que te esperan allá Miles de niños porque solo no estás Amigo payaso quisieras heridas De tu alma borrar Gracias por ver el video Sal a la pista Sal a la pista Adelante Adelante Sal a la pista